Luján en línea en el Estadio Municipal de Deportes Día jueves por la tarde, 3 de la tarde Luján recibía un equipo que juega muy bien Talleres de remedio de escalada Luján camiseta negra, franja roja cruzada Los de remedio de escalada Parecida a la de Estudiantes de la Plata Similar a franjas roja y blanca El comienzo del partido Esa tensión en el fondo local La Plata que se va al córner, nada pasó Centro que llega al área de Talleres De la cuesta, le pega desviado Atacaba Talleres Remate de Romero, el rebote La Plata que se va desviada Corado, buen jugador, Corado, Corado No puede Monasterio, Corado El centro atrás El rechazo oportuno de Steinbach al córner Romero en Opsay, la jugada, nada pasaba Otra vez atacaba el visitante En Opsay nuevamente Romero Centro atrás y el rechazo de la defensa de Luján Y este remate que va por arriba del travesaño Luján que intentaba Horacio que la peina Pero es fácil para Graneros Segundo tiempo Horacio que ya anticipaba lo que iba a suceder Remate fuerte Graneros en dos tiempos Desvía Fíjense aquí La jugada que va por el centro Horacio que se hace lugar Elimina uno, elimina dos Y el toque abajo Ante la salida de Graneros Para marcar el uno a cero de Luján Ganaba el Lujanero Que ganaba Talleres De Remedio de escalada Uno a cero Que buen gol de Horacio Veamos la jugada nuevamente Por el medio Elimina uno, elimina dos Y el toque Que pasa por entre las piernas del arquero Ganaba Luján Uno a cero Nuevamente Horacio Intratable estaba el delantero Lucho González Muy desviado Un intento de la visita Una serie de rebotes en el área E Ibañez va a hacer esto Cuémate mordido Que queda en las manos De Ibarra Bueno, le pegó Bustos Muy desviado Ibarra nuevamente se quedaba con la pelota Y acá iba a nacer el segundo gol de Luján Martín Pérez Bianchi Para Bustos El toque atrás Se la choca Horacio Pero es gol Andaba derecho el delantero Segundo de Lujanero Segundo de Luján Para la victoria Parcial ante Talleres Ahí está Nace la jugada con el colo Con Martín Pérez Bianchi El toque a Bustos El toque atrás Y Horacio Nicolás Horacio Para la alegría El 2 a 0 Para Luján En un primer tiempo Donde había sido el dominador El visitante Nadie pensaba en este 2 a 0 Nuevamente Bustos Por la derecha El desborde El enganche El toque para Horacio Era el tercero ¿Es el tercero? Tapó Graneros No le pegó bien El delantero Verón Que había ingresado En el segundo tiempo Remata Tapa bien y barra Y el rebote Le cae a Verón Con B larga Para marcar el descuento 2 a 1 Otra vez Verón Por la derecha Steinbach Que le cruza el cuerpo Parece una mano también Que le cruza Y el árbitro marca penal Que le pega El delantero Raro Para marcar El tanto Del empate Inesperado Entonces Empate De El equipo Visitante Ahí está El remate Nuevamente atacaba La visita Y barra Que se quedaba Con la pelota Pero No iba a pasar Mucho más En el municipal Luján Terminó empatando Ante la protesta Ante el juez 2 a 2 Ante talleres De remedio De escalada Suscribite al canal De Luján en línea En youtube Y descubrí antes Nuestros nuevos videos